Representante de México, como buena anfitriona no participa en esta competencia de popularidad, pero si piden sus aplausos, ella es Adriana Humana de México. Adriana Humana, tiene 10 años y es de México. No sabía cómo explicarte todo lo que por ti yo siento. Cuando me miras, cuando me hablas, siento que me falta el aire y que no puedo casi ni respirar. Y así paso todos los días, esperando solo el momento que tú pases allá en mi casa. Y si me has dado que es lo que pasa, no te dejo nunca ya de pensar. Desde los lunes y me saludas, cuando me matas como me gustas. Los lunes y esto todo el día, en ti me tienes vida. Cuando me pasas, me dices hola, cuando me invitas una soda. Yo cada dos, me salgo conmigo, yo solo pienso en ti. Pero los lunes y esto todo el día, cuando me pasas, me dices hola, cuando me invitas una soda. Yo cada dos, me salgo conmigo, yo solo pienso en ti.